Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 63-23 Cafeterito Día para este sábado 28 de mayo, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Ganadores atentos, su número es 0968, verifiquemos, 0968, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Santa Rosa de Cabal, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.